Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, ya veo que participaste en la subasta, ¿cómo te fue? Muy bien. ¿Sí? ¿Cuántas paletas compraste? Compré seis paletas. ¿Seis paletas? Sí. ¿Y esas son las que tienes aquí en el piso? Sí, de general. ¿Cuánto pagaste por las paletas? Ah, pagué aproximadamente por ocho paletas, seiscientos cincuenta. ¿Por ocho paletas? Sí. ¿Por ocho paletas pagaste seiscientos cincuenta? Sí, ciento cincuenta. ¡Guau! Unas cincuenta. Otras un poquito más. Y a ver, ¿qué tipo de mercancía tienes? Allá miro que tienes una paleta gigantesca de puro alfombras. Sí, alfombras. Alfombras. Tienes aquí muebles. Mira, una cama, una patineta. Sí. Un sofá, cama acá abajo, un comedor también. Este, y de este otro lado, mira, estoy mirando que. Colchas. Tienes colchas, tienes juguetes. A ver, dame, 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 dame una, eh, 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 eh. Un precio que pagaste por esta paleta. ¿Cuánto, cuánto te salió esa? ¿Ochenta dólares? ¿Ochenta dólares por eso? Sí. Acá entre, eh, esa paleta. ¿Por cuánto la vendes tú en el suave? Ah, algunos trescientos. ¿Trescientos dólares? Sí. Wow. Definitivamente es algo bueno. Mira, yo estoy mirando que acá. ¿Esa paleta cuánto te salió? Está interesante esta paleta. ¿Cienso ochenta dólares? ¿Ciento ochenta dólares? Mira, yo compré uno de estos, ah, en una tienda departamental local. Me salió como 120 dólares. Un solo tapete. ¿Te aparece cuánto? ¿Ciento ochenta? ¿Ciento ochenta? ¿Qué piensas de esta compra que hiciste? ¿Crees que te va a ir bien? Sí, claro. que bueno que bueno y te deseamos lo mejor en tus ventas